Se llama Colombia Vamos a bailar con lo nuevo del Miguel Sonideros Activos TV ¡Vamos! 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 Miguel Martínez es otro Mi compadre colombianito Para Angélica Prima del 25 Para ti El más sabroso Aferrada al Miguel hoy ¡Santa el Miguelito! ¡Santa la cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El satán y la parcha! En moda alegre, cadencia tropicana ¡Ajá! En moda alegre, cadencia tropicana Dice Bien, bien, bien ¿Cómo le hace bonito la cuchurrumina? El más sabroso Mi compadre Mario Junior Te lo jodas en la libertad ¡Así! Colombia, tierra preciosa Colombia, tierra preciosa Para ti excusa Y la banda burra Venga con el grillo de loca, celta Y jazz de la lupa Ya venimos, llegamos Ya nos reportamos con el deca, el perrón Muriel Papián, Rodrigo, el sabor, Michel Ángeles, el gol Toda la banda, babies, el amor Bienvenidos hoy El más sabroso Sonido atro, sentaxe Daxe, caper Callejero del sabor Vamos a ver Dexter TV Arrimos de los barrios Sonidero latino Sonideros en movimiento Barbie Sonidero Noches Sonideras El mundo Sonidero Mister Rato TV Para mis chamacos y gribes de Xochisalsa Mi compadre Chobis y chichitas de la 14 Para el narzo Incorregibles de calera Adictos al miguelo Callejero del sabor Y a Periluís El más sabroso Camaco Cúligar De carpe Bríjale Sabroso De canal Colombia La bella dulce Jenny Janet La chica del sabor En taxi Tirante a sabor La bella Karen Treinta de Xonaca Para su que es bandera roca Susi y la hermosa Brittany Anitin Gobernables Para mande pa tres Wichit de Yolet Y pan Adolfo Chiquito Alicia Valeria Bronco Cifre Siempre con el Miguelón El más sabroso Ya no vio con Marihuana Chespiro Va Giovannita Azul y dos El Dioné Con toda la banda sabrosa Acá en la cuarenta y seis Vale esa tarde Y la fecha Raide Abuelo Esa noche El Copete Y los Giovannes de San Miguel Hoy Y le falta el Pato Y los Giovannes de San Miguel Ajá Alexito Trave Candelosos sabrosos Todos los treinta de Xonaca Producción es el Gris El famoso Chicharrín El Mario del Alto Niños impresionantes Migueloso Miguel Martínez Aracenas de la Nueva San Salvador Panchiquián Amis de Mamá Pared Garieloso Todo Black Escorpio Para Román Rosete Calvin Chuchino y dos Para Corre Para Corre Poli Y Alvin Emi Ángel Yeah Yeah Ahí están los sabores Qué bonito se oye Salen los sabores Sí señor Chuchito Treinta de Xonaca El más sabroso Maestro Vamos a ver Se llama Colombia Pantiquín Tromolito de Xonaca La hermosa Tunchi Rega del Sabor Richard Zafuel Chicos increíbles La hermosa Dani Diana La chica doblefe De Alceseca Para Pellín Luquinen El celoso Su pequeño bailo Para Perros del Mar Para los de los remedios Carnite Bailón Bailón con guerras de corazón Enano La gente de Miraballe Digno Sol Azul Siempre contigo El más sabroso Para el Charly Maldito Duque El más sabroso Van los escandalosos Del Sabor Con la ruta del sabor La ruta 23 Siempre con el Samurai Pichu Gigi Para Gille Gili Gwini Para Infini El pequeño David Todo ese inolvidable Forever la banda que manda Santiago Manzanilla Adrián Allí a las alturas Para el Chalá Que vuelve en Anthony Sol en la bella Rusia Yare Chiva También Adrián Y siga La güerita de la cumbia De la 20 de noviembre Lorena Y siga Jimena Lunita Azul La banda de San Antonio Para la pequeña Hasley De la Miguel Hidalgo Para Miguel Emilia Bosca de Manzanilla El más sabroso Venga para el Jape Venga para el Jape Venga para el Jape Los cajeros del sabor Venga para el Jape 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 El sonido antro El más sabroso El más sabroso Allá va Mi pariente el toro Primos locos de San Maltazar Locos de San Maldés Siempre Faña El más sabroso Para la Angélica El más sabroso Y la prima De la 25 Jogo Bambino Chivo y el Chato Lunetita Nenas del sabor Impresionante el sabor Estelar del sabor Pante el Bebo Carlita Minelli Baby Miguel Pocoyo Yu Camayo Monibales El Tandán Oscar Toby Rodomis Huesos Quemo Chucho La Hermosísima Ruth Huigas de Galeras Para Jael Y su pequeño Gael Para Jael Y su esposa La Selly Para la señora Belén Y los Rojas Sobrecitos Jorge Querides y los cinco Cánganos de Salvador Vamos a ver Para la Roba y Gut Cuarenta y seis Moniete El Chato y el Piojo Van el Richel Monuski Alberto RH Van el Goba El Tibu De Bosque de San Anita El más sabroso Venga para el tanque Y los chúteros de contra El tanque el Gasper llegó Mi compadre Lucas Para la hermosa Y Pacheco El más sabroso Y su amor el tanque Para el paleño Es amor Lupita Es para tres infianos De la resurrección El más sabroso Adela Dolphin La maestra Irme La maestra Irme ¡Suscríbete!